Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Autoexecuti, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y Audi Argentina celebró los 25 años de la marca de los anillos en nuestro país, debajo del paraguas del grupo Volkswagen Argentina. El festejo se realizó en el Audi Lounge, allí estuvimos, donde la marca alemana dio dos importantes novedades para el mercado argentino. Sobre esto hablamos con Conrado Huistat, director general de Audi Argentina. Bueno, claramente podemos decir que después de 25 años, la marca es una marca que creció, creció en todos los aspectos. Creció siendo hoy una marca mucho más internacional, una marca con una paleta de productos realmente muy abarcativa. Una marca que está mirando permanentemente hacia el futuro y lo estamos festejando de alguna manera con hechos elocuentes, como son la presentación de la última tecnología en electromovilidad y un ejemplo de cargador de vía pública de altas prestaciones de la firma Siemens, como el que estamos inaugurando hoy aquí en el frente del edificio del Audi Lounge, en plena avenida Figueroa Alcorta. La novedad es el RS E-Tron GT. Es un vehículo que forma parte de la estrategia integral de electromovilidad de la marca Audi a nivel global, pero que además ratifica, reconfirma todos los valores de la marca en sentido de ser la de mayor vanguardia, la de mayor progresividad, la de mayor tecnología incorporada en sus productos, a partir de lo que es la oferta de este auto propiamente dicha. Estamos hablando de un auto 100% eléctrico que desarrolla 650 caballos de potencia prácticamente, que acelera de 0 a 100 en 3 segundos, tiene una autonomía de más de 400 kilómetros. Por supuesto, toda la seguridad y todos los condimentos de asistencia al manejo que hoy dispone la industria automovilística internacional. Con lo cual, es realmente una figura importante desde el punto de vista tecnológico y que lo podamos tener hoy entre nosotros como parte de los festejos de los 25 años. Como parte de los festejos de los 25 años, también estamos inaugurando aquí, en el frente del edificio de Figueroa Alcorta y Tagle, nuestro Audi Lounge, este cargador de alta capacidad, de altas prestaciones, cargador de mayor potencia hoy en la Argentina. Es un cargador que hemos podido, juntamente con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llevar adelante todos los procesos para instalarlo como corresponde, incluso con la ayuda de la gente de Edenor, que nos ha provisto de la energía. Así que es realmente un hito importante. Es una muestra que se puede, que se puede trabajar esta infraestructura de carga rápida, la cual es fundamental para el desarrollo de los productos de electromovilidad que nos aseguran la sustentabilidad en el largo plazo. Después de 25 años en Argentina, podemos decir que contamos con un parque realmente muy importante de vehículos Audi, es un parque de más de 40.000 unidades de todo tipo, desde sedanes, SUVs, superdeportivos y por supuesto también eléctricos. Eléctricos porque ya hace dos años estamos comercializando vehículos 100% eléctricos en Argentina, a la gama a la cual hoy se suman este RS e-tron GT. El RS e-tron GT es un vehículo que ya empezamos a ofrecer a nuestros clientes bajo pedido, por supuesto, es un auto que al cliente de este tipo de autos le gusta configurarlo a su gusto, con lo cual es un auto que nosotros vamos a comercializar bajo pedido. El precio es un precio realmente importante, es el auto que está en el tope de nuestra pirámide de productos en Argentina, con lo cual estamos hablando de un auto de cerca de 400.000 dólares. Este verano, 2023, vamos a estar una vez más en Cariló, en nuestro stand ya clásico, podemos decir, pero lo vamos a encontrar con novedades, por supuesto, una de ellas va a ser este RS e-tron GT, que lo vamos a exhibir allí para que todos aquellos que se acerquen, motivados por conocer esta nueva tecnología, la puedan ver, tocar de cerca, ver que es de verdad, y entonces vamos a tener también otras novedades, la gama de la 3, como ya tuvimos años anteriores, y algunas más que tengo que guardar para que nuestro público tenga ganas de venir y encontrarse con algo nuevo.